Bueno, la corporación el día de anoche, más o menos 8 o 9 de la noche, tuvo conocimiento de una invasión al área protegida al Parque Recreacional Coroncoro, la cual estaba siendo ocupada de hecho por más o menos 120 personas, motivo por el cual en horas de la mañana se puso en conocimiento con base en el artículo 81 del Código de Policía a la Policía Metropolitana con el fin de poder coordinar los operativos relacionados con la recuperación del área protegida. Una vez puesta en conocimiento, se programó el operativo para las 2 de la tarde, el cual fue acompañado por el CTI, por Secretaría de Medio Ambiente, Personería Municipal, Bienestar Familiar, Migración Colombia y la misma Policía Nacional, procediéndose al desalojo efectivo del predio, a la valoración por parte de los funcionarios de la corporación de los daños causados por los invasores y a recibir por parte de la corporación el respectivo predio para poderlo administrar de una manera mucho más fácil y sin ningún problema con las comunidades. Efectivamente, el Código de Policía establece que la corporación debe garantizar la vigilancia del predio. Ya estamos haciendo las acciones necesarias con la Administración Municipal para de manera conjunta proceder a la protección y custodia del respectivo predio.